¿Cómo has pasado las primeras cuatro semanas con nosotros? Muy bien, toda la gente me ha dado la bienvenida, he conocido a todo el mundo, también he hecho llamadas por vídeo con quien estaba más lejos en Colonia. Y nada, he encontrado a todo el mundo muy contento aquí, muy feliz. Muy bien. Y yo estoy muy contento de estar aquí, sí. ¿Con qué tres palabras te podrías describir? Pues primero creo que diría reflexivo, porque pienso las cosas antes de actuar, así un poco de estrategia. Luego diría amigable, me gusta ser amigo de mis amigos y con todo el mundo darles un buen trato y curioso. ¿Si fueses un animal, cuál te gustaría ser? Me gustaría ser un gorila. Porque, no sé, los veo como muy calmados, pero en realidad como que ostentan una fuerza muy grande que solo la usan cuando tienen que realmente usarla para defender lo suyo. Y a quién quieres saludar? Quiero saludar a mi madre que vive en Madrid y que yo creo que le va a gustar mucho este vídeo. Y he estado muy contenta de que tenga un trabajo internacional, Alemania, Barcelona… ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!